Y tras el siniestro ocurrido ayer, anteayer en Cuautla, donde se quemó el mercado, desafortunadamente el mercado, 70% estima las autoridades que se quemó, vea cómo quedó el mercado Hermenegildo Galeana de allá de Cuautla, allá estuvo el gobernador del estado, algo que pues no es usual, será porque ya está en sus últimos meses de gobierno, pero fue el gobernador, ya ve que han ocurrido muchas cosas y el gobernador pues no, no se para, pero ahora sí fue, estuvo allá en Cuautla, acudió a las instalaciones del mercado Hermenegildo Galeana, en donde escuchó las peticiones y dialogó con los locatarios afectados, y mire lo que les dijo, les dijo, estamos comprometidos a meter dinero aquí, así lo dijo el gobernador, vamos a meter dinero aquí, con mucho gusto les vamos a ayudar a remodelar el mercado, ya ve usted como habla el gobernador, y pues así se expresó, tiene audio esta intervención, tiene audio, vamos a escuchar directamente al gobernador que dijo, les vamos a meter dinero aquí, como, cuando, a meter un dinero aquí, y con mucho gusto les vamos a ayudar a remodelar el mercado, tal cual vio, ya vio, así lo dijo, le vamos a meter dinero, pues así se expresó el gobernador del mercado dañado, el mercado Hermenegildo Galeana de allá de Cuautla, qué situación, eh, se estima que 250 locales quedaron en muy malas condiciones. El año pasado se iba a remodelar, ajá, exacto, el año pasado, ¿no quisieron? Ah, con razón, el año pasado se iba a remodelar, me dicen que los comerciantes fueron los que no quisieron, y pues ahí se quedaron 14 millones, ¿verdad? 14 millones, y ahora mire, ahora obligados ya prácticamente lo van a reconstruir, ahora no es que quieran, ahora pues de a fuerza, mire usted cómo quedó, qué imágenes tan dramáticas, se pierde la fuente de empleo de muchos locatarios, ellos, desde luego hay un trastorno ahí también para quienes se abastecían en este mercado, así es que bueno, eh, ¿cuánto tiempo va a llevar esto? Pues el gobernador ya dijo que le van a meter dinero, pero aquí en Zacatepec, por ejemplo, tenemos el mercado Lázaro Cárdenas, el de Zacatepec, que lleva ya cinco años, y todavía no lo pueden terminar, así es que bueno, eh, también diversas autoridades, eh, una diputada, eh, dijo que ya va a gestionar ante el gobierno federal, el mismo gobierno del estado dijo que va a gestionar ante el gobierno federal, porque, pues, eh, no va a ser nada barato reconstruir este inmueble que se dañó en un setenta por ciento, fíjese, setenta por ciento de su capacidad.